En la pestaña recientes tenemos los archivos o partituras que hemos utilizado en los últimos días o meses. Por ejemplo, acá tenemos la partitura que se ha producido hoy. También tenemos partituras que se han hecho este mes. Inclusive aparecerán también archivos MIDI que hayamos utilizado hace algunos días, como este, que aparecerá con este icono, diferenciándolo de una partitura de Sibelius común, como son estas tres primeras. Al hacer un clic en una partitura se pueden ver aquí sus datos. Por ejemplo, esta partitura, título, compositor, páginas, duración en tiempo y ubicación de la partitura. Por ejemplo, este también tenemos esta partitura. Por lo tanto, vamos a abrir una de ellas para ver que justamente fue una partitura que se hizo en este mes. Seleccionamos esta partitura y le damos aquí a abrir. De esta manera sale la partitura. Nos sale una ventana que nos pregunta si Sibelius no puede encontrar el archivo de video para esta partitura, llamado The Weeknd Blinding Lights. ¿Desea localizarlo? Acá le vamos a dar No. Y aquí tenemos la partitura, la partitura creada. Bien, esta ha sido pues la opción Archivos Recientes, que nos lleva a una nueva partitura. Si cerramos esta partitura aquí en X, regresamos al menú entonces, a la pestaña Recientes.